En algunos casos son errores humanos o tal vez fallas mecánicas y a veces es una terrible coincidencia. Es por ello que es difícil imaginar lo que han pasado los pasajeros y las tripulaciones de estos vuelos en sus últimos momentos. Pero gracias a la caja negra, que es un dispositivo que graba las conversaciones de los tripulantes, tenemos una mejor idea de cómo podrían haber sido esos horribles segundos finales. En este video te presentaré cinco últimas palabras dichas por pilotos antes de estrellarse. Número 5. Vuelo 123 de Japón Airlines. El incidente del vuelo 123 de Japón Airlines ocurrido en 1985 se convirtió en uno de los accidentes aéreos más mortíferos de la historia. El accidente ocurrido al noroeste de Tokio mató a 520 personas y milagrosamente solo hubo cuatro personas que escaparon de esta muerte segura. Cuando el avión ya estaba en el aire, a 7300 metros en el cielo de Tokio, la primera llamada de emergencia provino del piloto del avión. Inicialmente, el anuncio dijo que hubo una pérdida de información de altitud y reportó dificultades en el control de la aeronave. Minutos después, el avión se estrelló en el monte Takamagahara. en el motive consumo de la aeronave. Número 4. Vuelo 29-33 de la MIA, Chapecoense. Ya pasaron casi 5 años desde la noche en que la historia de Chapecoense cambiaría para siempre. El accidente aéreo que sufrió el plantel del club brasileño, que viajaba rumbo a Colombia para disputar el partido de ida de la Copa Sudamericana frente a Atlético Nacional, sacudió al mundo del fútbol. El 28 de noviembre de 2016 a las 10 y 15 de la noche, el vuelo 29-33 de la MIA se estrelló cerca a su destino, exactamente a 5 minutos del aeropuerto José María Córdoba de Medellín. La MIA está en falla total, eléctrica total y combustible. Pista libre de operar la lluvia sobre el hospital de la MIA 933, bomberos alertados. La MIA está en falla total, eléctrica total y combustible. La señal radar se perdió, no lo tengo, notifique rumbo ahora. Vamos, con un, rumbo 360, 360. 9.000 pies, señorita. Vectores, estamos, vectores. Está a 8.2 millas de la pista. Jesús. ¿Qué altitud tiene ahora? ¿Qué? ¿Ya no contestas? No. El informe preliminar indicó que el avión viajaba excedido de peso y con el combustible al límite y que los pilotos decidieron erróneamente no hacer escalas. Además, no informaron al control aéreo de la escasez de combustible hasta el último momento. Fue así que en total murieron 71 personas. Solo sobrevivieron 6, 4 jugadores y 2 miembros de la tripulación. El vuelo 141 fue un vuelo que se dio el 31 de agosto de 1988. El Boeing que operaba el vuelo se estrelló durante el despegue, matando a 14 de las 108 personas a bordo. El lado positivo de esta desgracia es que gran parte de la tripulación sobrevivió. Este accidente se dio porque los flaps no estaban desplegados para realizar el despegue con seguridad. Fue así que el avión se fue de lado violentamente, causando que el ala haga contacto con la pista estrellándose. El tiempo total de vuelo tan solo fue de 22 segundos. Número 2 Accidente del Tupolev 150. De la Fuerza Aérea de Polonia El sábado 10 de abril de 2010, un avión que llevaba al presidente y a numerosas personalidades políticas importantes de Polonia, se estrelló en la base aérea de Smolensk, Rusia, muriendo todos los pasajeros a bordo. Los pilotos intentaban aterrizar en el aeropuerto Smolensk, una antigua base aérea militar, en una espesa niebla, con una visibilidad reducida. El avión, según se informó, había golpeado con las copas de los árboles, golpeó el suelo y cayó roto en pedazos. En el avión se encontraba el presidente polaco, el gobernador del Banco Nacional de Polonia, el jefe del ejército polaco y el viceministro de Relaciones Exteriores de dicho país. Esta tragedia sigue enfrentando a la sociedad polaca, dividida entre quienes aceptan la versión del primer informe, que efectivamente fue un accidente, y quienes creen que se debió a un atentado. El 13 de enero de 1982, el Boeing 737, que realizaba el vuelo 90, se estrelló con un puente sobre el río Potomac, falleciendo así las 74 personas a bordo y sobreviviendo tan solo 5 personas. Este vuelo estadounidense partió del aeropuerto nacional Ronald Reagan en Washington, D.C. y su destino era el aeropuerto internacional de Florida, pero este vuelo lamentablemente nunca llegaría, porque según investigaciones, se determinó que la causa del accidente fue un error de los pilotos. Los pilotos no pudieron encender los sistemas internos de protección contra el hielo de los motores, por lo que se dio una acumulación de hielo y nieve en las alas, debido a las condiciones climatológicas. Además de los 74 fallecidos a bordo del vuelo, cuatro transeúntes en tierra murieron al ser aplastados sus vehículos en este accidente. Los pocos sobrevivientes fueron rescatados por civiles y rescatistas profesionales.